Poco menos de una hora antes del encuentro frente a Deportivo Morón, los hinchas de Quilmes se acercaban a los accesos a la espera de ingresar al Estadio Centenario. Pero ante las demoras, la gente se empezó a impacientar y el ambiente se caldeó rápidamente. La respuesta. La policía reprimió con balas de goma y se produjeron corridas sobre la avenida Vicente López en su intersección con la Trida. Finalmente, más de 50 hinchas fueron detenidos ante la mirada de Juan Manuel Lugones, titular de la Previde. ¡Suscríbete al canal!